NUESTRA CIVILIZACIÓN NUESTRA CIVILIZACIÓN NUESTRA CIVILIZACIÓN MUNDOS, MODO Y ROCAS ENTIRAMENTE LUCES, MISMO Y DIOS ENTIRAMENTE LO QUE ESTA CIDAD NECESITA ES MÁS IMPOSTORES Y GENTE PLÁSTICA QUE QUIERA SER INFORMOSA I AGREE WITH YOU WE NEED MORE FANG PLÁSTIC PIPO BUT WHAT WE FANG ES UN AREMÁFOR ALGUNOC, MAGUNOC, MINDICIALO OCHO MODO Y ROCAS TÚ OCHO HOLA LUCES MÚSICA TÚ ALGUNOC PODERAL ¡Canrol de Fandango! ¡Ciércate, punto, dos! ¡Hidro FM! Cada día al despertar, llena de curiosidad Miro al mundo con los ojos, niños Tú me gustas, ser así Cada instante para mí Es como asistir a un gran milagro ¡Ciércate, punto, dos! Moda y rock and roll ¡Nuestra! Lo que esta ciudad necesita es más impostores Y gente plástica que quiera ser famosa I agree with you We need more fake plastic people That want to be famous There's not enough of them in this city ¡Uh-oh-oh-oh! ¡Autos, moda y rock and roll! ¡Uh-oh-oh-oh! ¡Mafia, mete, tecnicolor! ¡Uh-oh-oh-oh! ¡Luces, música y acción! ¡Uh-oh-oh-oh! ¡Autos, moda y rock and roll! ¡Uh-oh-oh-oh! ¡Nuestra civilización! ¡Uh-oh-oh-oh! ¡Vida, ritmo y diversión! ¡Uh-oh-oh-oh! ¡Fuegos, meternicolor! ¡Uh-oh-oh-oh! ¡Autos, moda y rock and roll! ¡Yeah! ¡Autos, moda y rock and roll!